El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el avión presidencial sí se rifará y tal como se había previsto, será mediante un sorteo de la Lotería Nacional a celebrarse el próximo 15 de septiembre a las 8 de la noche. El primer mandatario señaló que se rifará en la modalidad de premios en efectivo, con una bolsa de 2.000 millones de pesos del avión presidencial repartidos en 100 premios de 20 millones de pesos, para lo cual se venderán 6 millones de cachitos a un costo de 500 pesos cada uno. El monto de lo recaudado se utilizará para la adquisición de equipo médico. Que lo que se obtenga se utilice para comprar equipos.